Un informe sobre el caso de un policía de la Ciudad de México que fue detenido cuando abusaba sexualmente de una mujer dentro de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia. Sobre este caso, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, pidió a la Procuraduría Capitalina un castigo ejemplar para este elemento. Es un caso que se presenta, no puede ocurrir este caso con toda la fuerza, lo digo. Es algo que no puede ocurrir, tiene que haber el castigo ejemplar, en este sentido tiene que hacerse bien la carpeta de investigación y los jueces tienen que, en este caso, sancionar adecuadamente. Además, recuérdense que presentamos un cambio en el Código Penal en donde si un policía comete un delito, la sanción es doble. Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.